Y también nos viene a acompañar nuestro estupendísimo pato XaTips, a quien recibimos con un aplauso. Bienvenido, mi querido. Oye, sabemos que nos tiene en esta oportunidad algo bien revolucionario, porque siempre hablamos de las máscaras específicamente para un tipo de problema facial. El que tiene, yo que sé, un poco de acné, o la que tiene resequedad, etc. Ahora vamos a descubrir estas tri-masc. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Es una moda que existe hoy en día, que en el fondo la cara de las personas está con este tema del ambiente, del smog, de la alimentación y todo. La contaminación. Ya no tenemos ni una piel seca, ni una piel mixta. Hoy en día se ha descubierto que tenemos piel con, no sé, con acné. En una zona. En una zona. En la otra zona seca. Otra zona la tenemos grasa, otra zona la tenemos seca. A veces nos cambia incluso en el transcurso del día. ¿No te pasa? Mucho. Yo por la tarde tengo la piel muy, muy grasa. Medio grasosito y en la tarde grasa o viceversa. Entonces, eso está pasando por la alimentación y todo. Y como la Antonella está en la feria, y nosotros vamos a ocupar muchas cosas que están en la feria, así que ahí podríamos tener ahí un nexo. Porque si la gente después va a ir a comprar a la feria, compra el tiro las cosas que va a necesitar. Ok, vamos a preparar una máscara triple o tri-masc. Y para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Presta atención en casa, usted para la mascarilla astringente va a necesitar un poco de vinagre de manzana, media cucharadita de cúrcuma molida, una cucharadita de miel y leche. Eso para la primera mascarilla astringente. Tenemos más. ¿La revisamos ahora? Sí. ¿Preparamos la primera mascarilla astringente? Yo creo que le damos todo, después es más fácil. Le damos todo, entonces, joven directora estupenda, guapa, maravillosa. Mascarilla de palta y leche. Esta es la otra mascarilla. Para esto usted no necesita solamente una palta, madura, ¿cierto? Sí, madura. Y leche, que puede ser la que tenga en casa. Polvo no, tiene que ser leche líquida. No, líquida. O la hace líquida si tiene leche en polvo. Pero lo ideal es que es líquida. Y la última es la siguiente. A ver, a ver, a ver. Tener mascarilla de tomate para la piel grasa. Y usted necesita un tomate bien maduro, una cucharadita de jugo de limón recién exprimido, una cucharada de avena. Perfecto. Ahora sí, lo tenemos acá. Lo tenemos todo para que la gente lo pueda ver. Entonces. Partamos por la astringente. Por la astringente. Que decía que tenía vinagre de manzana, miel, cúrcuma y leche. Ok. No le tengas miedo a la cúrcuma porque la venden en todos los supermercados y no vale más de 150 pesos la bolsica. Que no es lo mismo que el curry. No es lo mismo que el curry. No es lo mismo que el curry. No, cúrcuma molida. Perfecto. Pero vale más cafecita, la verdad. ¿Ya? Y la verdad no cuesta más de 150 pesos, lo cual nos permite hacer... Porque además las venden en estos sachets. En el pasillo del supermercado donde están los aliños. En los condimentos. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La parte astringente normalmente se encuentra más bien en la zona de la barbilla. A ver la consistencia para que sepan hacer porque le pones poca leche. Ya veo, ¿no? Mira, sí, gotitas de leche para que no nos quede tan líquido. La idea es que esto no vaya a caerse y vaya a estar todo el tiempo ahí chorreando la ropa, lo que uno se ponga. Poquita leche y poquito vinagre. Y poquito vinagre de manzana. ¿Ya? ¿Cuáles son las zonas del rostro donde generalmente se necesitan las mascarillas astringentes? En la zona de la barbilla donde generalmente a la persona le salgan espinillas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, hay gente que, o la gente joven, generalmente tiene más marcada esta zona. Ok, perfecto. ¿Ya? Esto como siempre nos recuerda a nuestro patito, usted tiene que claramente hablar con su dermatólogo, consultar con su médico, porque estas son recetas naturales, mascarillas naturales, pero que de repente pueden tener alguna reacción en alguien que esté tomando algún medicamento. Así que usted consultelo siempre con su médico. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos para la zona de las espinillas, en el fondo para eliminar impurezas, para, en el fondo, cuando es astringente, lo que nos va a hacer es generar una limpieza profunda que está dado, en este caso, por el vinagre de manzana. Ok. Su ácido, la leche está aportando sus probióticos como humectante, la miel es un antibiótico natural que nos ayuda a desinfectar, y la cúrcuma, que en el fondo nos da, es como la facilidad de poder limpiar profundamente y secar espinillas. Nos decías que hay que ponerla en la zona donde uno tiene más propensión a que nos salga la espinilla. Espinillas. ¿Qué pasa si tenemos el brote? O sea, si tenemos la espinilla ahí... Ideal, porque la cúrcuma lo que va a hacer va a secar el brote. Ah, ya, pero... ¿Te acuerdas que antes decían, oh, y ponte, no sé, pasta de dientes, o ponte esto? Bueno, la cúrcuma viene a hacer eso, viene a secar... Tiene propiedades antibióticas. Antibióticas. Bueno, la miel es reconocida, que tiene propiedades antibióticas. Entonces, ya. Primero, primero lo lavamos la zona. Siempre, siempre, yo cuando le doy los consejos, siempre tiene que ser la cara lavada para recibir bien, digamos, los principios activos que vamos a aportar a la calidad de la piel. Ahora, lo curioso de esta máscara es que no es que usted se pone una primero y otra después. No, se las pone todas juntas, por eso se llama trimás. ¿Cuál vamos a poner a continuación? Continuemos con la de palta, que es una crema para piel seca, que en el fondo simplemente tiene palta y gotas de leche. Ok. Y queda bien pastosa. Bien pastosa. Siempre vaya agregando de a gotitas. No eche un chorro para que después no nos podemos revertir. Exactamente. Entonces, vamos de gotita a gotita buscando. Y la palta está muy cara, así que no. Claro. ¡Antonela, llegaste junto a tiempo! Oye, sí, oye, juega. Lo que sí quiero mostrar, nos trajiste una palta porque necesitamos una palta. Chuta, no, no, tan cara a las paltas. Tan cara a las paltas. Oye, mira, si tú puedes observar, y la gente en su casa, esta palta yo la tengo lista ya hace más de una hora. Acá. Y no está negra. Ah, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? La leche. ¿La leche? No, en este caso solamente la leche. ¿Por qué la palta se pone negra? Porque se oxida. Exactamente. Entonces, ¿qué estaríamos viendo acá? Que la leche nos puede ayudar como un antioxidante. Ah, sí. ¿Por qué envejecemos los seres humanos? ¡Qué buena! Nos vamos. Oye, no te saludamos. Y la... La guaguita. Ah, que viene a ganar para la niña. Estamos viendo las rimas. Sí, si estabas viendo el programa a través del... Digamos, por la segunda parte, que es la mascarilla de palta con leche. Para la piel grasa. ¿Para la piel o qué parte de la piel grasa? Vamos a ver para la piel... Ah, perdón. Perdón, la piel seca. Yo te confundo. Para piel seca. Ok, perfecto. Porque piel seca. ¿En qué parte de la piel grasa? Ah, perfecto. ¿Dónde tenemos más secas? En invierno. En invierno, ¿qué pasa con la zona que más se nos seca? ¿Cuál? Son las mejillas. Porque generalmente lo que está más expuesto a recibir el frío o recibir los cambios de temperatura. Ya, y póngala. ¿Dónde la va a poner? A ver, ¿dónde la va a poner? Vamos, vamos. ¿Viste que te mandamos salud el otro día que estuviste... Ay, estuve de cumpleaños, maduré un año más. Ah, y entonces las mejillas, ¿verdad? ¿Dónde más se seca? Y aquí, en las aletitas de la nariz a mí se seca. Cierto. Ah, cierto. Cuando uno de repente se suena, se suena, se suena, se suena. Se sacuda, se sopla mucho la nariz y se seca acá. Ok, entonces en la parte del rostro donde usted lo tenga más seco, Patito nos recomienda las mejillas porque ciertamente, sobre todo aquellas personas que tienen rosácea o que son sensibles a los cambios de temperatura, se te abren y se te cierran estos poritos de acá que son terribles. Oiga, y aparte de esto, esto es multi-masking. Esto es una innovación de Patito Tips, una novedad. Ah, es una moja que está una tendencia que está hoy muy en boga, las tri-mask que se llaman. Ok. Oye, continuemos con la tercera parte de la máscara. Vamos, vamos. Y ya tenemos abajo todo lo que es la miel. Ya. Supongo que miel. La primera máscara. Tuma, astringente, piel seca y ahora vamos a la piel grasa. ¿Eso es atún? No. No. Eso parece atún, pero es tomate con avena. Lo que pasa es que para preparar esta pasta que queda muy rica, tienes que poner el tomate en la licuadora, ponerle gotitas de limón y una cucharada sopera de avena. Y mira lo que pasa, queda una pasta súper fácil de poder aplicar porque la verdad que no es corrosiva, es bastante sólida. ¿Y dónde se aplica, Patito? Y generalmente, ¿dónde nosotros podemos ver que está la grasa ahí más a la vista? Cuando ya son las 12 del día o las 12 de la tarde. O las 3 de la mañana. Claro, empezamos así como... A ver ya, dile a la frente. Fíjate que ella no tiene chasquilla, pero las que usamos chasquilla se nos engrasa la frente. Es verdad. Y nuestras amigas lo saben. Es una zona clásica que a partir del mediodía... Entonces, ¿podríamos decir que es como la zona T? Es como la... Sí, podríamos decir que es la zona T. Podríamos. Claro, porque en el fondo siempre las partes grasas llegan hasta como la mitad de la nariz. Se han dado cuenta que siempre al centro de la nariz sale una espinilla. Sí. Que alguna vez le salió la nariz, se comienza a repetir para siempre y ahí queda. Se me están mezclando las macerías. ¿Cuánto tiempo las dejamos? Ya. Esta trimask se va a dejar solamente por 10 minutos, se va a retirar con agua tibia. Ok. Va a limpiar muy bien el rostro para eliminar todos los principios activos que tenemos, la parte aceitosa y todo eso. Y va a dejar su cara pura, descansar. Cristalina. De 10 años. De 10 años. Y ojalá lo deje ahí. Y esto le sirve para la once. Así que no. Oiga, le vamos a dar tremendo aplauso a Patito Tips el día de hoy que nos acompañó. Siempre probando también en estas líneas. Y usted se siente cómodo. Haga así o así. Delito para arriba. ¿Cuánto tiempo es en la semana, mi querido Pablo? De dos a tres veces por semana. Dos a tres veces por semana. Sobre todo ahora de invierno sería ideal tres veces por semana. ¿Y recomiendas hacerlo en la mañana antes del maquillaje o en la noche después de que nos limpiamos el rostro? Me gustaría más en la noche después de que se limpien el rostro porque no sacamos nada con poner una trimask de buena categoría, por decirlo de alguna manera, para después taparlo con maquillaje. La verdad que respire durante toda la noche. Claro, claro, claro. Antes de que se vaya a Patito Tips, tenemos una pregunta a través de las redes sociales. El Twitter se está manifestando y dice así. El Twitter dice. Entonces, ¿la mascarilla de palta y leche sirve para las mayores de 40 años? La pregunta es de una mujer de más de 40 años. Para toda edad. Para toda edad, la verdad. Así que, para que lo use, tranquila. Oiga, tremendo aplauso. Estupendo, mi querido Patito.